Con la bollera, yuca, la trenza, lárgate mi pasada Y hay nomás a mi salino en el guardapán, mi cerdas ya Y hay nomás a mi salino en el guardapán, mi cerdas ya Mejor de ver caballos, me puse cerca pa' mostetear Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi a la vera ¿Cómo olvidarte, Cerrilla? Si por tu culpa tengo mujer Morena, Cerrilla, con alma en un hilo, mi negra linda, te cantaré Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas, el harinado no vio pasar Y en acá de mi salino, luego a mi rancho fuimos a dar Y en acá de mi salino, luego a mi rancho fuimos a dar ¿Cómo olvidarte, Cerrilla? Si por tu culpa tengo mujer Morena, Cerrilla, con alma en un hilo, mi negra linda, te vi a la vera Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré Muchas gracias